¿No pueden estar un poco ayudando a un chico muy valiente? ¿Ya lo tenemos aquí en el escenario? Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Stephen. Ok, Stephen, una pregunta, mi amigo. Una pregunta. Dime, por favor, ¿Has visto la película de Harry Potter? ¿Has visto la película de Harry Potter? ¿Tú? ¿Tú en there? ¿Sí? All of them. Ok, muy bien. Ok, pero dime, ¿Estás listo para ser nuestro Harry Potter por hoy? ¿Estás listo para ser nuestro Harry Potter esta noche? ¿Estás listo? ¿Estás seguro? 100%. Ok, muy bien. Muy bien. Un chico muy valiente. Pero, señores, primero necesitas algo especial para Stephen. Damas y garros, primero necesitamos algunas cositas para nuestro chico valiente. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver, para ti, mi amigo. Ok, escuchen. Esto es para vuestra protección. Primero necesitamos el handgolf. Primero necesitamos el guante claro. Your left hand, por favor. La mano izquierda. Yes, ma'am. Ok. Make a fist like me. Cierra el puño. Elexi, ¿no? ¿Qué tenemos más para ti? A magic wand. Una pareta mágica. That's for you, but don't do magic over here tonight. Ok. Elexi, gentlemen, of course, here have the glasses. Claro que tenemos las gafas. Magic glasses. It looks very nice. Ok. Elexi, gentlemen, something, something is missing to be our Harry Potter. ¿También de vosotros me puede decir que falta? What is missing? Oh. Ah, ah, el gorro. Oh, my God. Ok. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. Un fortissimo aplauso para Harry Potter. Oh, no, 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 no. Come on, stop, stop, stop. One more time. Una vez más. Todos juntos. All together. Big round of applause. Un fortissimo aplauso para Harry Potter. Ok, very good. Thank you very much. Harry Potter, it looks very nice, my friend. Nice to meet you first. Encantado de conocerte, Harry Potter. Listen now. Before, before the bird will come to you, you have to say some magic words, ok? Antes que el pájaro va a venir para ti, tienes que decir algunas palabras mágicas. You have to repeat after me, ok? Tienes que repetir después de me. Are you ready? Listen now. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Ok, very good. Hocus, bocus. Hocus, bocus. Boom and boom. Boom and boom. Ok, very good. Harry Potter, six points for you. Ok, but now, ladies and gentlemen, we're going to try all together, all together, please, louder with Harry Potter. Ok, all together. Dama, si quiero, sabrano, vamos a hacer una prueba todos juntos con Harry Potter. Ok, Harry Potter, come with me, my friend. Ven conmigo, por favor. Come on. Ok, over here. Ay, doc, give me your hand. Ok, give me your hand. All back. Give me your hand. Dame tu mano. Ok, then, all together with Harry Potter, please. Todos juntos con Harry Potter. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Oh, Jesus Christ, disaster. No, 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 I don't think so. Come on. One more time. Una vez más. All together. Todos juntos. Un poquito más fuerte. Louder. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Ok, a little bit better. Hocus, bocus. Hocus, bocus. Boom and boom. Boom and boom. Wow. Ok, very good. Harry Potter, say hello to Mrs. Alba, my friend. Did you listen to Mrs. Alba? And tell me now, what do you think? You like that part? You like it? You want to stroke it? Come on. You want to stroke it? Don't worry. She is very friendly. And she is very soft. Is it? Ok. This is for you. And listen up. We are going to try another fly at three. One more fly. Un buro más at tres. Come on, Alba. Are you ready? One, two. Hello. Alba. One, two, three. Go. Ok, very good. Thank you very much, Harry Potter. Muchísimas gracias. And ladies and gentlemen, one more time, please. Put your hands together and a fortissimo applause for Harry Potter. Thank you very much, Stephen. Thank you, my friend.